Si ahora se va, que me deje un adiós con su abrigo en la puerta que pronuncie sin más, que ha dejado de amar y que nunca más vuelva que me deje sentir que puedo amanecer sin sus ojos mañana, sin su olor de después que es la última vez que mi cuerpo me engaña No he sabido quererte, arrancarte la prisa y el nervio dejarte en un ponte coma más que unas horas No hay nostalgia de amor de madera, el reloj que en las noches me ahoga No soporto pensar quién te va a recorrer mientras yo siga solo